Ya lo voy a acercar. Ya está en directo. Muy buenos días hermanos, damos gracias a Dios por este nuevo día. Estamos iniciando con la transmisión de este culto de adoración del día domingo 29 de marzo. Vamos a iniciar dando algunos pequeños avisos. Gracias a Dios, recordándoles nada más el comunicado, dice de acuerdo a las recomendaciones sanitarias de nuestras autoridades, la primera iglesia bautista de Oaxaca se ha visto en la necesidad de suspender cultos y actividades presenciales hasta nuevo aviso. También, hermanos, les pedimos que sigamos orando fervientemente por esta enfermedad que ataca a nuestro estado, a nuestro país y al mundo entero. Para eso tenemos una cadena de adoración, a las cuales lo estamos invitando a participar. Todos los días a las seis de la mañana y a las ocho de la noche. Gozosos en la esperanza, sufridas en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12.12 Y este último aviso, hermanos, los invitamos a seguir ofrendando con el fin de cubrir los compromisos vigentes de la iglesia, así como sus gastos cotidianos. Sabemos también ya las formas en las que podemos seguir haciéndolo y no olvidemos, hermanos, vamos a ser también generosos con nuestro Dios. Sigamos con este culto, hermanos. Ahora vamos a hacer una oración. Les pedimos que desde su casa, por favor, también, se pongan de pie. Sabemos que la oración es importante. Reúnanse con sus familias. Lean, canten junto con nosotros desde su casa. Evite distracciones. Y vamos a escuchar a nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie desde nuestras casas y vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a hacer una oración. Bendito Señor, en esta mañana estamos aquí, Señor. Donate gracias por este nuevo día de vida, Padre. Te lavamos y bendecimos tu nombre, Señor. Reconocemos todo lo que tú eres y todo lo que tú haces en nuestra vida. Grande eres, Padre. Y nosotros estamos aquí, Señor, poniendo en tus manos este día. Ponemos en tus manos este culto, Señor. Que seas tú el que lo tome, el que lo dirija, Señor. Y que todo lo que hagamos sigue aquí como una ofrenda de Dios flagrante, Padre. Te lavamos y bendecimos tu nombre. Y ponemos en tus manos a cada una de las personas que están participando, Señor. También para que este culto se lleve a cabo. Ponemos en tus manos a todos nuestros hermanos, Señor. Que desde sus casas también están atentos y escuchando. Y te damos gracias por todo esto. En tus manos ponemos este día y cada una de las cosas que hemos de hacer. Todo esto te lo ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos ahora, hermanos, con una lectura. Vamos a tomar nuestras Biblias. Y vamos a buscar el Salmo 50. Y vamos a leer el versículo 1 al 6. Les pido que desde sus casas también participemos activamente. Leyendo el Salmo 50. Y vamos a leer nada más del versículo 1 al versículo 6. Repito, Salmo 50 del versículo 1 al versículo 6. La palabra de Dios dice, Dios jugará, Dios juzgará al mundo. La palabra de Dios dice, el Dios de Dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo parto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Amén. Vamos a continuar orando al nombre de nuestro Dios. Les pido también que cantemos con voz fuerte. El himno número 14, Dios está presente. El himno número 14, Dios está presente. El himno número 14, Dios está presente. Dios está presente. Dios está presente. El himno número 14, Dios está presente. Amén. 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 Padre Santo, Padre nuestro, gracias porque tú estás presente en cada corazón de todos los que te invocan y de una manera consciente y personal han entregado su vida a ti gracias porque te tenemos a ti como nuestro único Dios gracias por la vida eterna pero también estamos suplicando como iglesia oramos y rogamos porque tú bendigas nuestro estado nuestra ciudad tú bendigas nuestra patria y bendice al mundo entero que está pasando un momento de tribulación momentos de incertidumbre momentos de nerviosismo pero también nuestra confianza está puesta en ti Señor tú todo lo sabes todo lo puedes todo está Señor controlado por ti y rogamos que tú traigas esperanza, paz, paz y vida eterna para los que están angustiados y que tienen esa sensibilidad de acercarse aquí por medio de la oración bendice a tu iglesia, la primera iglesia rompista que desde sus hogares están viendo para que de esta manera también sus vidas sean edificadas y a todos los que nos ven y escuchan a través de Facebook y de YouTube Padre Santo bendice a tu iglesia los que estamos aquí presentes en las instalaciones de la primera iglesia sé también con nosotros háblanos Padre a sentir tu voz hasta en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador Amén vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios hermanos con el himno número 230 repito el himno número 230 grande es tu fidelidad dice la palabra de Dios porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad antiundación las que nos vengan dining mediante un llevo eko o como todo es tu pełen o que o de la creación que nos Jesucrachione la creación de luz y de luz de luz y ¡Gracias por ver el video! 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 Veamos tres verdades en este texto Vamos a escudriñar algunos versículos detenidamente Y saquemos estas hermosas enseñanzas para nuestra vida espiritual La primera verdad que yo encuentro en este texto es Cristo se anticipa a los problemas de la humanidad Se anticipa a nuestros problemas Se anticipa a su problema Dice el versículo 46 Vinieron a Jericó Es decir, el Señor Jesucristo llegó a Jericó Porque en Jericó estaba un hombre necesitado Así como otro texto en el Evangelio según San Juan Cuando dijo que era necesario pasar a Samaria Era necesario porque ahí estaba una mujer La mujer samaritana Que también tenía un problema Tenía una necesidad Por eso el Señor fue a Samaria Ahora Jericó Vamos a pensar brevemente en Jericó Jericó fue una ciudad milenaria Conocida como la ciudad de las palmeras Fue conquistada por Josué Muchos años después de la conquista Esta ciudad fue construida nuevamente A dos kilómetros de la ciudad anterior Es importante notar a la luz del libro de Josué Que cuando él conquista la ciudad La condenó a una desolación perpetua Pero esta nueva ciudad de Jericó Donde entró el Señor Jesucristo Es interesante notar también Que él llegó y con su visita honra a la ciudad Y rescata de la condenación eterna a dos hombres Por lo menos la Biblia nos habla de dos hombres Y seguramente su familia también Se refiere a Zajeo Según Lucas Y ahora Marcos Bartimeo Los dos eran de Jericó Con razón Cristo dijo Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia Es digno de notar que el Señor siempre está pendiente De nuestras necesidades Él va donde nosotros nos encontramos Por ejemplo Adán Según Génesis Al desobedecer Este hombre se esconde de Dios Dios baja y le dice La pregunta ¿Dónde estás tú? Esta pregunta Es tan fresca Tan vigente Tan aplicable Para nuestra vida diaria ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? Es cierto Estamos viviendo momentos difíciles Pero Dios está presente Se anticipa Se acerca Nos habla También También pensemos en Eva En el mismo Génesis Eva toma una decisión equivocada Y el Señor le pregunta ¿Qué es Lo que has hecho? Son preguntas Que invitan A la reflexión Si seguimos Descundirnos a las Escrituras Seguiremos Encontrando A un Dios Que siempre Se preocupa Por la humanidad Por ejemplo En Lucas 15 Un pastor Pierde Su Oveja Una Moneda También se pierde Un hijo Le da la espalda A su padre Y se va lejos Abandonando A su padre La oveja Es encontrada La moneda También El hijo Regresa Y el padre Lo perdona Y lo Restaura Quiero que notemos Que desde Génesis El Nuevo Testamento En toda la Biblia Siempre Vemos A un Dios Que busca Los teólogos Le llaman La teología De la búsqueda Y Dios Lo sigue Haciendo Hoy en día Él Siempre Está al tanto De Nuestras Necesidades Por eso La primera verdad Es Jesucristo Vino A Jericó Llegó A Jericó Vio Vio A un hombre Lo sana Y sigue Adelante En busca De más Hombres Y mujeres Cargados Con sus problemas Y con Sus necesidades Y entre Esos hombres Está usted Estoy yo Estamos Nosotros La segunda verdad Que yo encuentro En ese texto Cristo Conoce Todas Nuestras Angustias Versículo En el mismo Versículo 46 Aquí vemos A Bartimeo Bartimeo El ciego Bartimeo El hijo Porque era Hijo De Timeo Bartimeo Sentado Junto Al camino Bartimeo Bartimeo Mendigando Y el señor No es Ajeno A las Angustias A los Problemas A las Vicitudes Que la humanidad Está Pasando Está Sufriendo Él Conoce Todos Nuestros Problemas Quizá La vida De Bartimeo Se asemeje A la vida De usted Solo Triste Angustiado Abatido Pero la buena noticia Es que Aún en su soledad No estaba Solo Quizá La vida De usted Se parezca A la Escritura A las Palabras A la poesía Del poeta Paul Laurence Que dijo Un rincón Para dormir Un vendrugo Para comer Un minuto Para reír Y horas Para llorar Una gota De placer Y de amargura Un Mar Regresemos Otra vez Con Bartimeo Imagínense Bartimeo No solamente Sufría Él Sufría También Su familia Su padre Su madre Principalmente Sin embargo Sin embargo Aún con Todos los problemas Que tenía Él todavía En lo más profundo De su corazón Todavía Presentía Intuía Que había Oportunidad Para él Había Escuchado Del Señor Jesús Se entera Que el Señor Jesús Iba a llegar A Jericó Y por eso Pregunta El Señor Es el que Se adelanta El que Conoce El que Se preocupa El que Hace El trabajo La tarea De buscar A Bartimeo De la misma Manera Él sigue Buscando Al hombre A la mujer Al que Sufre Al que Llora Al que Siente Al preocupado Y desesperado Desamparado Aquí está el Señor Nos está Escuchando Esa es la esperanza Que yo encuentro En ese texto Una tercera Verdad Que encuentro También En el texto Es que el Señor Trata Nuestros Asuntos De una Manera Personal Veamos Lo que nos dice El versículo 49 De acuerdo Al texto El Señor Jesús Cuando escucha La voz Fuerte Casi a gritos De Bartimeo Que hizo El Señor Jesucristo El texto Dice Se detuvo Él Se dignó En detenerse En pararse En voltear Hacia atrás Y Y mirar Quien Estaba Hablando No es por falta De conocimiento Él es Omnisciente Estaba Safeo En el árbol Y dijo Safeo Date prisa Y bájate No Él se detuvo Porque Él quería Tratar Con Bartimeo De una manera Tan personal Así como Trata Y trabaja Con nosotros Es lo Trabaja Con multitudes No somos Del montón En los hospitales A los pacientes Se les trata De una manera Diferente Como el Señor Trata Ha estado En un hospital El paciente De la cama 10 De la 20 De la 7 No el Señor De acuerdo al texto Él conoce Fíjense Seguimos Estudineando El texto Llama A A Bartimeo Se preocupa Por Bartimeo Y entonces Cuando Bartimeo Escucha Que Dios Que el Señor Jesucristo Lo está llamando Hace algo Tan interesante Pero antes de ver Lo interesante Que Él hizo Sigamos estudiando Ejemplos De la Biblia Como el Señor Trata con nosotros De una manera Tan personal Vio a un hombre Llevando una vida Loca Desenfrenada Una vida Hiperactiva Y le dijo Saulo Saulo ¿Por qué Me persigues? Llamó a Saulo Por su nombre Llamó A Saqueo Por su nombre Llamó A Mateo A todos Sus discípulos Los llamó De una manera Directa Personal Y pronunciando Su nombre De esa manera El Señor Quiere tratar Con nosotros Quiere tratar Con usted El gobierno E hizo bien Y tenemos que obedecer A las autoridades Nos dijo Que nos encerremos En mi tierra Escucho la palabra Guardamos Esta cosa En Oaxaca Que nos guardemos Para una copa De prevenir El contagio Bueno Aún en otras casas Los psicólogos Dicen Que eso va a producir Estrés Va a producir Hasta pleitos En la familia Pero déjenme decirles Aprovechemos El tiempo Para leer Para orar Para reflexionar Para guardar silencio Para escuchar La voz Del Señor Dejemos Que el Señor Trate con nosotros Permitamos Que Él Nos abre Todos los días Lo más profundo De nuestro corazón Hagamos un autoexamen Examinémonos Permitamos también Que Dios Nos examine Eso es bueno Para el alma Eso es bueno Para la salud Mental Es bueno Para la gente Pues bien Sigamos analizando El texto La Biblia dice Que al momento Que Partimeo Escuchó Que el Señor Lo llamaba ¿Qué hizo? Veamos Lo que nos dice El versículo 50 Entonces Arrojando Su cama Regresemos Un poquito Más Otra vez En el versículo En el versículo 46 En el versículo 46 Ahí vemos A Bartimeo Ciego Sentado En el camino Mendicando Prácticamente Arrastrándose En el suelo En el polvo De la tierra Y cuando Escuchó Que Jesús Nazareno Se acercaba Comenzó A dar voces Y a decir Jesús Hijo De David Hijo De David Es un título Mesiánico Aunque Él lo veía Pero con los ojos De la fe Vio a Jesucristo Como el Mesías En el enviado De Dios El salvador Del mundo Y luego dijo Ten misericordia De mi La palabra Misericordia Viene del latín Miseria Carde Corazón Hacia Los demás La misericordia Es la capacidad De sentir La desdicha De los demás Y ofrecer Ayuda El Señor Tomó la carga La miseria De Bartimeo Y actuó A su Favor Entonces cuando Él escucha Ánimo Levántate El Señor Te llama El versículo 50 Inmediatamente Antes de Levantarse Arroja Su capa Resulta Que la capa Era La prenda Más valiosa Para él En la mañana La usaba Para cubrirse En la tarde Para cubrirse Del calor Del sol Y en la noche La atendía Para acostarse A descansar Y a dormir Cuando él Escucha El Señor Te llama Inmediatamente Él Arroja Su capa Ya no La necesita Encontró Lo que buscaba Su sanidad Y no solamente Su sanidad Física No solamente Resolvió Su ceguera Física Sino que también Resolvió Su ceguera Espiritual Podía ver A las personas Y podía Ver a Dios Con los ojos De la fe Encontró Algo Mucho mejor Lo que era Útil Para él Ahora Le estorba Para llegar Al Señor Yo reflexiono Hermanos En este punto Hay bendiciones Que nosotros Disfrutamos Que si no tenemos Cuidado Esos beneficios Se pueden convertir En obstáculos Para llegar Al Señor Tengo un ejemplo Bíblico Cuando el pueblo Judío Salió de Egipto Para ir A la tierra Proyectida Dios permitió Que el pueblo Saliera Con las manos Llenas Despojó A los egipcios Con oro y plata Con piedras Preciosas Como el fruto De su trabajo Que durante los Cuatrocientos años Que estuvieron Como esclavos En Egipto Resulta Que las mismas Joyas Que obtuvieron Como un beneficio Como una bendición Posteriormente Se convierte En piedra De tropiezo Porque con las mismas Joyas Hicieron Un beserro De oro Quizás Muchos tengan Su capa Que les es útil Pero si se descuida Puede ser Un obstáculo Para avanzar Para crecer Despojémonos De las capas De la capa De la arrogancia La capa De la indiferencia De la frialdad Y permitamos Que acercarnos Al Señor Sin ningún obstáculo Este Este hombre Dice el versículo 50 Arrojó su capa Y se levantó Cuán importante Es que nosotros Nos levantemos Cuán importante Es que nosotros Nos realinemos Cuán importante Es que nosotros Entendamos Que si estamos pasando Por una época Por un momento De crisis Tiene que pasar Es importante Que nosotros Nos levantemos Como dijo El profeta Isaías Levántate Y alumbra Somos llamados Para Para levantar La torcha La luz Del Evangelio Para llevar Las buenas Nuevas De salvación A las personas Que todavía No conocen Los que no conocen Es importante Es el momento Apremiante Es urgente Acercarse Al Señor Jesucristo Yo escuché La mañana Que había Algunas personas En otro país Que estaban Desesperadas Angustiadas Miedosas Y una decía Nunca habíamos visto Algo Semejante Es principio De dolores Es el momento Para acercarnos A Jesús Que llama Que se anticipa Que se preocupa Se ocupa Por nuestras Necesidades El texto El texto dice Se levantó ¿Qué sucede? Y vino Y vino A Jesús Él lo dijo Él dijo Yo soy El camino La verdad Y la vida Nadie viene Al Padre Sino Sino Por mí En conclusión El versículo 51 Ahí está La pregunta La interrogación Que nos sirva Para reflexionar ¿Qué quieres Que te haga? Tiene una necesidad Presente su necesidad Al Señor ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su tenanda? ¿Cuál es su petición? Cualquiera que sea Al final Yo he entendido Que la mayoría De nuestros problemas Tiene un origen Una causa Y siempre Casi siempre La causa Es espiritual Mi paz Os doy Mi paz Os dejo Dijo Cristo Jesús No temáis Una nada pequeña Porque a vuestro Padre Le ha nacido Daros El reino Cristo pregunta En esta En esta tarde ya ¿Qué quieres Que te haga? Quizás Quizás Algunos digan No, pues yo estoy bien Mantengo La moral Elevada La emoción Equilibrada Tengo temple Tengo madurez Controlo mis emociones Mis sentimientos No pasa nada Bueno Muchas personas Viven En la apariencia No nos equivoquemos Proverbios Proverbios Salomón dijo Aún en la risa Tendrá dolor El corazón Y el término De la alegría Es Concoja No nos equivoquemos No nos equivoquemos El hombre Siempre es vulnerable Entonces En este momento Tenemos que Acercarnos No tratemos De disimular Que no pasa nada El rico El rico Quiere parecer Dichoso El pobre Trata de Aumentar Sus lágrimas Pero es importante Reflexionar Ser realista Decir Señor Aquí estoy Yo te necesito Dame de tu paz Dame gozo Dame De tu Presencial Entonces Solamente De esta manera Podemos Nosotros Disfrutar De los beneficios Del Señor Jesús ¿Qué quieres Que te haga? Acérquese Al Señor